En los últimos años, los inversores han visto en el Código de Buen Gobierno Corporativo no solo una garantía frente a malos manejos y a la falta de comunicación y información, sino que además representa a su vez un referente a salud y proyección organizacional. Entonces, ¿implementar el Código de Buen Gobierno Corporativo podría generar un mayor valor para la empresa? Somos los licenciados Diego Fernández Sotelo y Fabricio Díaz Valverde. En esta ocasión les presentamos nuestra investigación titulada La Implementación de las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo en la Creación de Valor para las Empresas Emisoras en el Mercado Alternativo de Valores del Perú entre el 2013 y el 2020. El objetivo de nuestra investigación es cuantificar dicho impacto y por ende determinar si la implementación de las prácticas de buen gobierno corporativo en estas empresas medianas y transición a grandes generó creación de valor. Tendremos como variable independiente la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, la cual también es una variable binaria y como variable dependiente la creación de valor que será representada por indicadores de valor propuestos en investigación teórica realizada. Es así que como hipótesis proponemos que la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo tiene un impacto positivo en la creación de valor de las empresas emisoras del Mercado Alternativo de Valores del Perú hasta el año 2020. Para hallar los resultados se estimó un modelo econométrico en el que la creación de valor se definirá como la variable dependiente de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, tomando en cuenta las variables de control, los componentes característicos de cada empresa y el error aleatorio del modelo. Al tener datos panel existen dos procedimientos para estimar el modelo, bajo efectos fijos y bajo efectos aleatorios, por lo que se realizarán ambas investigaciones para evaluar si existen diferencias a través del test de Haussmann y así poder encontrar cuáles dos modelos es más útil para la investigación. En los resultados obtenidos podemos encontrar que dos de las variables de creación de valor muestran resultados estadísticamente significativos, las cuales son el valor económico agregado EVA y el valor de caja agregado CBA, donde también coinciden en sus resultados que la variable de control riesgo país no muestra resultados estadísticamente significativos, por lo que se replanteará un modelo excluyendo esta última variable de control para poder así llegar a los objetivos planteados. Tras realizar la realización modificada, se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en ambas variables. Realizando el test de Haussmann, se determinó que no existe diferencia significativa en utilizar efectos aleatorios o fijos, por lo que se utilizarán los efectos aleatorios, ya que son más confiables y eficientes para la investigación que estamos realizando. Con ello, se puede concluir que la implementación del código de gobierno corporativo tiene un impacto positivo en la creación de valor determinado por las variables EVA y CBA. Ambas variables coinciden en tener el costo de capital en sus fórmulas al no ser valores netamente contables. Con ello, también se puede concluir que las empresas que implementen el código de gobierno corporativo tendrán un menor costo de capital, lo que les permitirá obtener mejores alternativas de financiamiento. Es por ello que se recomienda para futuras investigaciones utilizar variables de creación de valor que tengan el factor descuento en sus fórmulas, ya que los resultados obtenidos en estas y en pasadas investigaciones utilizando variables contables no ayudan con la obtención de resultados ni tampoco explican el impacto de una variable cualitativa como es la implementación del código de buen gobierno corporativo. Gracias.